Jesús calma la tempestad. La Biblia dice que Jesús estaba con sus discípulos y dice que Jesús se quedó dormido. Yo me imagino que a propósito, porque la Biblia dice que Dios nunca duerme. Y la Biblia dice que mientras Jesús se queda dormido, se desata una tempestad, una ola que querían romper la barca en medio del mar, Jesús con sus discípulos. Y mientras eso sucede, mientras Jesús dormía, todo eso estaba pasando. Y la Biblia dice que los discípulos no encontraban qué hacer, estaban desesperados, estaban asustados. Pensaba que la barca se iba a voltear. ¿Cuántas veces nosotros, estando incluso con Jesús, estamos desesperados, estamos angustiados, estamos ansiosos cuando sabemos que la solución es ir donde Jesús, porque sabemos que podemos contar con Él. Que podemos llamarle sin miedo, sin temor, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Mira, hay momentos que usted no puede llamar a un familiar, que no puede llamar a un amigo. Hay momentos que solamente se puede llamar a Jesús, porque en medio del mar usted no puede llamar el 9-11. Hay problemas que solamente Jesús puede resolvérselo. Hay enfermedades que solamente Jesús se las puede resolver, le puede dar la salud. Hay cosas que solamente Él puede hacerlo. Y la Biblia dice que en medio de esta situación, ellos van corriendo donde Jesús y lo despiertan. Y le dice, Maestro, haz algo que perecemos. Inmediatamente, la Biblia dice que Jesús le dio una orden a los vientos y al mar. Y todo cesó. Todo se quedó tranquilo. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros tocamos la puerta, cuando acudimos donde Jesús, hay tormentas en nuestra vida que quieren voltear nuestra barca. Hay problemas en nuestra vida que quieren hacernos tomar malas decisiones. Hay cosas a veces por las que estamos pasando que nos turbamos, que no encontramos qué hacer. Pero que cuando vamos donde Jesús y le tocamos la puerta, Él no se hace indiferente. Él no mira para otro lado. Él no se escucha. La Biblia dice que Dios está atento a la oración del justo. Usted sabe lo que significa estar atento. Ni siquiera es escuchar. Es como estar así. Atento a lo que usted diga, a lo que usted pida. Para entonces, Él actuar. Qué bueno contar con un Dios que está interesado en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y que incluso entiende nuestros miedos. Porque somos seres humanos. A veces nos falta la fe, a veces tenemos miedo. Porque Él le reclamó ahí. Le dijo, pero ¿dónde está vuestra fe? Porque con la fe, nosotros podemos hacer grandes cosas. Cuando le creemos a Dios, esa tormenta puede cesar. Ese problema puede terminarse. Cuando tú crees que Dios lo puede hacer. Cuando tú crees que Dios está contigo. Pero hay gente que creen que Dios, que ya Dios no está. Que Dios no está con ellos. Que Dios no está interesado en su problema. Y déjame decirte que sí. Lo que pasa es que Él está esperando que tú vayas a Él. Por eso Mateo 11.28 dice, vengan a mí, el mismo Jesús, diciéndolo. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. Me acuerdo de una historia de un niño. Dice que iba a un avión y había mucha turbulencia. El avión estaba al punto de caerse. Había gente llorando. Había gente con taquicardia. Había gente vomitando. Y la gente estaba desesperada. Pero ese niño estaba tranquilo. Y alguien en eso le llamó la atención. Y le dijo, niño, pero en medio de esta turbulencia, ¿cómo es posible que tú estés tan tranquilo? Y el niño lo miró, sonrió y le dijo, lo que pasa es que el piloto es mi papá. Y yo sé que Él es experto. En andar en medio de la tormenta. Yo sé que Él es experto. Que aunque el viento le sople, no nos vamos a caer. Tenemos un Dios que no va a dejar que nuestra barca se voltee. Porque Él está con nosotros. Y Él es nuestro piloto. Que Dios te bendiga.